Yo nací en Montevideo, principio y fin de la mar, me enamoré de la senda, destino de buen jubilar. Y en una noche de mayo, con mi guitarra me fui, y el viento me enseñó coplas, que al viento le devolví, y el viento me enseñó coplas, que al viento le devolví. ¡Gracias!